Ivana Iturbe llora con conmovedor mensaje de Beto da Silva en En Boca de Todos Conductores de En Boca de Todos reclamaron no haber sido invitados al Baby Chowler de Ivana Iturbe pero no dudaron en darle tiernos regalos para su bebé La modelo Ivana celebró días atrás su Baby Chowler junto a su familia y amigos cercanos sin embargo no imaginó ser sorprendida por sus compañeros de En Boca de Todos y varios personajes de la farándula Este lunes 20 de septiembre los conductores del programa de América Televisión hicieron un fuerte reclamo a la ex chica reality por no haber invitado a sus compañeros no obstante ellos no quisieron dejar de darle tiernos detalles a su bebé por ello la producción de En Boca de Todos preparó una linda decoración para la bebé Almudena para festejar por segunda vez un Baby Chowler Los presentadores Gino Pesaresi, Tula Rodríguez, Maju Mantilla y Ricardo Rondón se hicieron presente con regalos por su parte Flavia Lau se mostró sumamente emocionada con los tiernos detalles por parte de sus compañeros sin embargo no pudo contener el llanto al ver que sus suegros, cuñados y amigos le enviaron un emotivo mensaje también el futbolista peruano Beto da Silva y futuro padre de Almudena compartió un romántico mensaje para su esposa mensaje que provocó que se conmoviera mucho más en vivo Brunel La Horna le regaló cuna de bronce a bebé de Iván Iturbe desde En Boca de Todos Iván Iturbe hizo semejante revelación sobre una de las postulantes a ser madrina de Almudena y es que Brunel La Horna le hizo un tremendo regalo que no olvidará jamás de qué se trató Brunel La es una tía engreidora le dio la cuna a Almu y es tal cual lo había soñado es una cuna de bronce es el lugar donde siempre va a estar Almu y se le agradezco a la tía Brunela porque se ha portado muy lindo con mi bebé comentó Ivana bastante feliz gracias por ver el video no olviden de suscribirse activar la campanita para más novedades nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y Más